Muy bien. Director, muy buenos días. Buenos días, Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo están? Si nos hace el favor de decir lo más importante de la exposición que está formulando ante el foro de la Asociación de Periodistas de Tijuana, por favor. Sí, mira, estamos informándoles para que lo vayan a conocer a la comunidad de los secretos que se encuentran vigentes, los secretos que se encuentran vigentes, entre ellos el apoyo a la cultura que va del gobernador del Estado, a los espectáculos que no son de carácter profesional, y siguen los descuentos y los apoyos a las personas de la tercera edad, personas que tienen ya el derecho. Entonces, no vemos en materia de control vehicular, sino también en todos los derechos que se causan en el Estado, el tema de los derechos para las bebidas con contenido escólico, y también, muy importante comentarles a los ciudadanos, el tema de dos nuevos servicios que tenemos. Recordarás que el gobierno del Estado ha buscado siempre aprovechar las tecnologías de la información, y muchos, con más de todos los impuestos locales se pagan a través del portal o a través del pago referenciado. No hacían unos derechos que prestan algunas dependencias del gobierno del Estado, lo que hace es que los ciudadanos tengan que acudir a diferentes puntos para poder complementar su servicio que están haciendo. O sea, lo que estamos interesando como nuevo es el derecho de pago referenciado a través del portal de Internet, que tú adaptabas a través de en el camino bancario. Si requieres, por ejemplo, un acta de nacimiento, una constancia de pensionales, tú ibas a la dependencia, la solicitabas, te mandaban a la restaubación de renta, tenías que pagar. Hoy lo puedes obtener desde el portal de gobierno, pagarlo en línea, o infinito y acudir a cualquier social bancaria, hacer el pago, y obtener directamente en una sola vuelta en la dependencia un trámite correspondiente. Yo creo que es un gran avión, es una simplificación que les estamos dando a los ciudadanos. Y el otro tema, el que les vamos a explicar aquí, también con detalles, es el tema del comprobante fiscal digital por Internet. Recordarás que existe la obligación para todos los contribuyentes que quieran hacerlo visible, el pago de sus contribuciones o el pago de los derechos que hacen con gobierno del Estado, de obtener el comprobante fiscal digital por Internet. Estamos simplificando más el portal para que la gente lo pueda, no lo más en las oficinas de administración solicitado, sino también a través del portal de gobierno, obtener ya con todos los requisitos que tenían las disposiciones fiscales vigentes, inclusive la actualización que nos denice el Servicio de Administración Tributaria el pasado 15 de julio. No, estos son en grandes temas, en grandes rasgos los temas que vamos a tratar el día de hoy, con la asociación de periodistas, y que pues espero que la gente utilice estos nuevos servicios, y se enteren también de estos decretos que tenemos vigentes, para efectos de que los puedan aprovechar, con muchos de los apoyos que se están otorgando, y que a veces por desconocimiento de los ciudadanos, que nos utiliza el fondo, los aprovechan, ¿no? Bien, en cuanto a las facilidades de estas materias cibernéticas que proporciona el gobierno del licenciado Francisco Vega, los bajajentonianos, ¿qué tanta cultura tiene el contribuyente para hacer uso de estos? Y además, ¿cómo instruyen o cómo informan al usuario que pueda hacer uso de estos mecanismos? Sí, fíjate, a través de diferentes foros, organismos empresariales, organismos intermedios, hemos dado discusión. Igual, aprovechando también las que nos decían de la información, hemos enviado mises de correos electrónicos para informar a los ciudadanos, a través también de las oficinas de restauración y de las diferentes dependencias, hemos tirado discusión ahí por parte del secretario Antonio Valladolid, que se les informe a los ciudadanos de estos nuevos mecanismos. Y fíjate que traemos un 64% de crecimiento en estos primeros meses del año 2006, comparado con el 2015, del uso de los sistemas electrónicos. Esto significa alrededor de 534 millones de pesos que han destinado directamente a través del pago de estos mecanismos, y han sido beneficiados alrededor de 270 mil contribuyentes que se utilizan, que ya no tienen que dar la vuelta a las oficinas de restauración, que además, comento, que viene con otros temas en los cuales la gente ya puede consultar su expediente fiscal, no tiene que acudir a la restauración de rentas. Esa es la instrucción que nos ha dado el gobernador de Estado, la instrucción que nos da el secretario Valladolid, de simplificar los trámites, ¿no? De simplificar, de ser transparente, de que los ciudadanos no tengan que acudir a una ventanilla de gobierno para poder complementar sus trámites. Ahí vas a encontrar información, inclusive, de uso reciente, si quieres saber los códigos, de los derechos, si quieres saber los requisitos de asumir por los trámites. ¡Adiós!